Comenzaremos nuestra reunión con, por favor nos podemos levantar, comencemos. Tenemos también equipo para aquellas personas cuyas discapacidades es su sordera o incapacidad para escuchar, vamos a escuchar el reporte de bienvenidos de vuelta para todo el mundo durante el año escolar, podemos reconocer algunas caras nuevas, una persona que hoy está coordinando la formación de los niños, coordinación de los niños o enseñanza, también alguien que recurre a los servicios o ayudas para la comunidad, el discurso está dirigido a todos los profesionales encargados de la educación, especialmente a todos esos profesores que están aquí para encontrar o para encontrarse, reunirse con la mayoría de los estudiantes en nuestro distrito escolar. Vamos a empezar con, I miss that, I apologize. Wow, 300. ¡Gracias! ¡Gracias! y 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 Ya tuvimos, en Cleveland hubo noche de regreso a la escuela el 8 de agosto, 11 intérpretes, estudiantes e intérpretes quienes modelaron y se pudieron, se pudieron esta camiseta los intérpretes, son estudiantes que fueron intérpretes en la noche de regreso a la escuela. Se identificaban bien con esta camiseta, anticipamos el trabajo que van a estar haciendo ellos en todas las escuelas. Un recordatorio, perdón, son estudiantes que están en las secundarias, que están de intérpretes, que están ayudando a facilitar la comunicación entre nuestras escuelas y los padres. Es extraordinariamente importante eso. Queremos ver aquí a algunos adultos, Linda Goreña en los pueblos High School, María Jiménez en Santa Barbara High School, Teresa en San Marcos y Celeste en La Cuesta. Ha hecho un trabajo tremendo como nuestros contactos, nuestros intérpretes en nuestras cuatro escuelas. Lo que queremos es que es un gran proyecto. Y con eso concluye el reporte de su presidente. Gracias, doctor Cash. ¿Comentarios o correspondencia? Señor, ojo, nomás un, yo fui a un festival de música en I Can, en la Franklin, tres orquestas que se juntaron bajo el programa I Can, el grupo de Yola en Los Ángeles, en medio de Los Ángeles, en medio de Los Ángeles. Uno estaba en el norte, uno, uno de los del norte de California. Un gran día, gran mañana, mucha actividad, tres orquestas que se juntaron juntas las orquestas. Y pasaron, pasaron la mañana, tomando lecciones, aprendiendo de otra gente que les estaba enseñando. Muy, muy, en la tarde, en la tarde, vieron su presente, es fantástico, la comida fantástica en Franklin, gran día en Franklin. Gracias. Gracias. Vamos a seguir para anuncios tocante a la sesión cerrada. La mesa directiva negó la apelación del caso para una transferencia dentro del distrito. La moción la hizo la Ms. Parker y el señor Harris le hizo segunda, pasó 4-0 con uno ausente, una persona ausente. Esa es una acción que se puede reportar. Vamos a seguir al comentario público. Tenemos comentario público. Señor Locke, va a tener tres minutos este señor Locke. Voy a tratar de advertirle cuando nos queden 30 segundos. General Locke, hable ante el consejo de la ciudad. Estaba hablando de la conexión entre la mente y el tenis. Si van a Google, tenis medicina, deberían poder encontrar esto. Pero estoy trabajando con esto. Resulta que esta medicina de la mente y el cuerpo no tiene referencia a un atleta en relación a que sean modelos para esa práctica. Es curioso, imagínese una práctica médica que no tenga modelo y norma para diferenciar la base de estar saludable en comparación a no estar saludable. Y en esta página, trato de hablar de la idea de que sí, si no hay un modelo o referencia a alguien que sí es mentalmente y físicamente saludable, un atleta, bajo una disciplina de atletismo, va a resultar que la enfermedad, vamos a decir, la enfermedad puede no ser detectada y lo que se requiere es que haya un individuo que se ha sanado, que tiene conocimiento de la naturaleza de la enfermedad, que representa algo que es mental y físico. Y es ahí donde yo digo que soy el primer atleta, por medio del tenis, que yo, es un ejercicio, el tenis es un ejercicio de la mente y el cuerpo, cómo están integrados la mente y el cuerpo. Y estoy usando un ejemplo de Harvard, tiene un instituto, el Harvard tiene un instituto, de un señor Herbert Benson, medicina del cuerpo y el cuerpo. Lo uso como ejemplo, nomás para que la gente entienda que no tiene modelo para un atleta. Imagínense, imagínense como en Harvard, uso un ejemplo como Roger Federer, todos saben, es su ídolo de todos, Roger Federer, pero no es ideal cuando se trata de una persona mentalmente saludable y del cuerpo. Esta integración se basa en tener completo, un conocimiento completo integrado y tener conocimiento del ejercicio. Y yo sé que nos dice que como el tenis es una actividad saludable, yo, 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 yo estoy desarrollando con ambos de mis brazos, estoy desarrollando 30 segundos siendo el genio, que yo me proclamo un genio del tenis. Yo tengo, yo tengo, tengo responsabilidad, todos tienen responsabilidad, yo nomás estoy siguiendo con esto. Gracias. Esto concluye los comentarios públicos. Vamos a seguir con agenda de consentimiento. Bueno, tenemos dos revisiones, E3, por favor, los acuerdos entre el E3, eliminar E3 y E14, una acción, una lista que fue cambiada. Y también, quiero aclarar que, que, una acción, lo voy a dejar así, ok, mesa directiva, cualquier cosa que quieren quitar. Doctor Paz, E14, E14, vamos a quitar la aprobación de la lista de personal, ¿verdad? Vamos a quitar esa, un comentario, noté que las donaciones, las donaciones aceptadas es parte de, quiero comentar que hay que aceptar las donaciones con gratitud. Doctor, vamos a guardar, vamos, típicamente los ponen separados, típicamente, gracias por este recuadatorio. Ok, yo propongo aprobar el resto de la agenda, así como ha cambiado. Luego, segunda, todos a favor de ganar, ahí, lo que se ponen, moción pasa, 4-0, una ausencia. Ok, entonces, vamos a tomar. El E14, lista del personal, vamos a, en dos partes lo vamos a tomar. Ok, la primera parte. Oh, son tres partes. En tres partes, el voto, lo primero, yo voy a, yo voy a ausentar de Wilfred Lisette, yo me voy a ausentar. Ok, yo digo, propongo aprobar, creo que necesitamos sacarle a usted, lo que dijo usted. Ok, ok, así que, para que nosotros tres podamos votar o todos podamos votar en el resto. No, 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 no. No, 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 no. Es que les pi. Es que les pi. P, A, Z. Entonces, yo pongo aprobar la acción del personal sin esos dos nombres. Digo segunda, todos a favor, digan ahí, se ponen, moción pasa en 4-0. Entonces, yo propongo aprobar Whitney Paz como maestro de En la Colina. Todos a favor de asignar, digan ahí, me abstengo. Ok, en moción pasa 3-0 con una persona que se abstiene. Ok, entonces estoy pensando porque hay una persona ausente, 3-0, con una persona ausente y una persona que se abstuvo. Entonces, Lisette Wilford, yo propongo asignar como maestra de Lisette Wilford en Santa Barbara High School, le hago segunda. Ok, todos a favor. Yo me abstengo. La moción pasa 3-0-1, 3, sí, sí, 3 sí, una persona que está ausente y una persona que no vota. Ok, seguimos, Action Agenda Item, tenemos, quiero aclarar que la versión online o en la computadora de nuestra, es correcta. Ok, yo sé que hay unas copias en papel que no, que no incluyen el F3, como resolución de Santa Barbara City College y Santa Barbara Unified. Quiero aclarar bien que en la computadora, la versión en la computadora es correcta, entonces es la que vamos a usar. Ok, vamos a publicar información directoria de los estudiantes, estuvo ante ustedes en la última junta y se regresó para que tomen acción. Ok, esta es la segunda lectura, no estoy seguro de que tengo que hacer, puedo contestar preguntas tocante a esta revisión. Preguntas o comentarios, un comentario. Quiero ver, quiero ver, la misma que estuvo ante nosotros la primera vez, para saber exactamente cuáles fueron los cambios comparado a esto. Aunque pienso que es igual, quiero leer los dos, para saber exactamente lo que cambiamos, quiero saber. Para aclarar esto, son los doce y trece, sin saber eso, quiero, quiero, quiero que la segunda sea igual que la primera en general, no tenemos que ir en búsqueda de los cambios. Buen trabajo, buen trabajo. ¿Comentarios o preguntas, Mesa? Ok, propongo adoptar AR-5125, dar a saber al público, información del directorio, todos a favor, digan ahí. La emoción pasa 4 a 0. Ok, tenemos la segunda ley, el reglamento 1113, en los websites del distrito y de las escuelas. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan ustedes? Un comentario, de lo que hice para comparar las dos cosas, noté otra sección, noté una sección que no, que no están siguiendo eso en las escuelas. Si es correcta o no es correcta, de lo que están haciendo las escuelas. Entonces, esto aclara que no puede tener links o enlaces a personas que apoyan, a personas no académicas, tenemos muchas escuelas, muchas escuelas que tienen enlaces, ¿verdad? Pero, no era a propósito de esto ahorita, pero creo que en su totalidad tenemos que ver eso. Si es que, quizás, lo que se debe cambiar absolutamente, su email no va a obligar, pero no va a poder, no va a permitir tener una conversación. Está mi lista de cosas de, hablar con los, voy a hablar con los directores mañana, en el jueves, una cosa u otra. Necesitamos ser consistentes con esta tecnología de hoy día y el comercio electrónico. Electrónico, tenemos que ver eso, y absolutamente, sí, sí. ¿Algún comentario o pregunta? Ok, ya que oigo nada, ya que no oigo. Tomo una moción, si hay son una moción. Yo propongo aprobar en la póliza 1, 1, 1, 3. Le hago segunda. Supongo que no voy a tener aire, sí, también. ¿Alguna discusión adicional? Todos a favor del canal. La moción pasa. 4-0. Ok, y ahora vamos a seguir, aprobar resolución, otra resolución, asistencia conjunta. Está ante ustedes como otra manera de que nosotros solidificar, mejorar nuestra relación con Santa Barbara City College y que tengan crédito al mismo tiempo, al mismo tiempo, consiguen créditos en la secundaria y consiguen créditos también en el Santa Barbara City College. Pero basado en la convención, con nuestro abogado y con el presidente de Santa Barbara City College, Larry Gaskett, y la oficina canciller del sistema de colegios convencionales, se recomienda que los distritos ahora pasen una resolución que reconoce eso, que reconoce que obtengan créditos al mismo tiempo. ¿Comentarios? ¿Comentario? Yo no, esto, los estudiantes de City College pueden tomar clases en la secundaria. No me he dado cuenta de que hasta que supe el año pasado que el hijo de alguien estaba tomando clases en San Marcos con un montón de estudiantes de San Marcos. Creo que es bueno para la comunidad que sea de ambos, de ambas maneras. ¿Otro comentario o preguntas? Ok, yo propongo que se apruebe. La resolución 2013, guión 2014, guión 2012, tocante al doble matriculación. ¿Todos a favor? Pasa 4-0 la moción. Seguimos con aprobación. Las reglas tocante a la asistencia. Mitch. Al hablar con David Chani, Karina Treviño, tocante al SARB, tuvo éxito el año pasado bastante. Queremos reducir el número. Pero la sugerencia fue que el condado, ya que no tiene un programa, que ve a los estudiantes que sacan de la escuela. También, la prevención de la delincuencia juvenil, la representación en la mesa directiva, de mis fuentes, no parece que fueron útiles para lo que la mesa directiva está presentando. Esto es el programa de salud mental del condado, el Departamento de salud mental del condado, estaban consiguiendo intervenciones antes del SARB. El Transimidation Team y las juntas también con los subdirectores estaban consiguiendo intervenciones antes del SARB. Que era mucho éxito en el proceso SARB. Preguntas, comentarios. Señor Heron, creo que queremos animar al estudiante en la correspondencia. No es intención de tener que un estudiante participe en el proceso. Y vamos a eliminar al estudiante, el señor Chen, del oficinal DJ. Y yo me di cuenta de que no necesitan representar a un estudiante. Los estudiantes no van a estar, o representación estudiantil en la mesa directiva, no. Ok. Yo quiero. Otra pasaje segunda. A esta moción, otra discusión. Todos, a favor, digan ahí. Se ponen, la moción pasa de cuatro a cero. Gracias. Tenemos, ah, ah, ah. Perdón, ah, ah, ah. Ah, ah. Al principio, ah, ah, ah. Ah, ah. Vamos a tener una conversión tocante a quién quiere representar, o quién, quién quiere representar. para el Comité GATE y después de eso ha habido discusiones de posibles de cambio en la representación. Quería saber dónde íbamos aquí. ¿Do you know where we're at here? Because I wanted to know. ¿Me puede encontrar eso? ¿Ok? ¿In here? Hay algún comité que yo renuncie de Education Foundation, entonces estoy disponible para otros, pero mi preferencia es adelante, señor Heron. Ms. Parker, yo había dicho que, yo había dicho que hacer el Center for Education Foundation y estar adelante, ya que estar adelante sería bueno, esencialmente para que el señor Heron y yo cambiemos. Tengo una pregunta en dos cosas. El GATE, el Comité Consultivo de GATE y el Comité Consultivo de Padres, en esos casos, tienen un miembro asignado de la mesa directiva, tradicionalmente los miembros de la mesa directiva, al Comité Consultivo de Padres. El Comité GATE del Distrito, yo sí fui a alguna de las juntas el año pasado, y se sorprendieron verme. Y creo que es mi pregunta para el personal. Tradicionalmente, nunca han tenido un miembro de la mesa directiva presente. Creo que es gran cosa que estemos ahí, pero no sé si han habido pláticas con el Comité Ejecutivo, para que sepan, no ha habido, pero de lo que he oído del Comité Ejecutivo, le dan la bienvenida a los miembros de la mesa directiva. Sí, yo mencioné esto al subprendente porque no sabía yo, informalmente, teníamos los miembros de la mesa directiva que iban, pero vamos a formalizar, yo pensé, vamos a formalizarlo y que sea un comité que sea apropiado. Parece que sería apropiado para nosotros. Tiene sentido, ¿verdad? Oímos esto en diciembre, pero tenía sentido traerlo de nuevo. El distrito, hay un comité consultivo del distrito para GATE, pero también hay comité consultivo de GATE en la secundaria y la escuela primaria. Es diferente, no es diferente. Tienen dos grupos diferentes, la misma organización, pero depende, ¿verdad? De cuál grupo discuten, discuten, discuten cosas, tocante a primaria o secundaria. Empezando este año, los dos directores de esos programas van a ser en mi oficina, van a ser en mi oficina. Si se compromete a eso, quizás se compromete a ir a dos juntas, si se compromete. Porque en los últimos tres meses, dos transiciones han sido simultáneas, juntas simultáneas en diferentes localidades. Estamos trabajando en tratar de tener colaboración, ¿verdad? Y unidad, una manera, hay dos maneras que podemos hacer, asignar una persona a la primaria y una persona a ustedes a la secundaria. Pero cuando hay, no sería en contra del Brown Act, ¿verdad? El Acta Brown, o podemos asignar dos miembros y pueden decidir cambiar entre primera y secundaria. Pueden decidir. Ms. Parker y doctora. Otra cosa importante, que el Parent Advisory Committee se junta los viernes, el comité consultivo de los padres y el DAC, típicamente, el grupo GATE o DAC, se juntan hasta las tres y media, se juntan. Así que, para los que estamos trabajando en ese entonces, quizás sea, sería mejor, los que tengan flexibilidad, tradicionalmente, yo trato de estar libre los viernes para ir y con gusto continuo con el PAC, Parent Advisory Committee, pero quizás necesitamos a la señorita Idelson. Ella me mandó un correo electrónico, ella escoge el Parent Advisory Committee y su segunda selección es para estar en el comité GATE. Yo estaría con gusto, serviría en el comité GATE. Me gusta su sugerencia de dividir entre los dos, provee más flexibilidad para la otra persona también. Hay más flexibilidad. ¿Tiene preferencia de primaria o secundaria? Primaria, mi preferencia. Ok. Y. ¿Señor Heron? ¿Está bien? ¿Le parece estar con adelante? Sí. Y yo encantada de continuar con GATE. Yo creo que también voy a estar siguiendo yendo al Plano Advice del Criminal, o sea, al comité consejero de padres. ¿Quiere la secundaria? Sí, secundaria. ¿Y usted, Monique? ¿Qué? Ah, yo tengo trabajo completo, yo no necesito. ¿Saben? Yo puedo estar como suplente al GATE Advisory, al GATE. Puede estar allí cuando me necesiten para las juntas. Estarían bien conmigo. Ok. Para aclarar, tengo Atlanta Charter School, de Sr. Heron, en adelante. Gil Eiderson, en el Parent Advice Committee, el comité consecutivo de padres, y para el distrito, para el GATE, para primaria, el Dr. Paz, para secundaria, tengo la señorita Barker. Y yo, está bien. Yo seré suplente para cualquiera de los comités. Ok. 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 Dice, aprobar, aprobación de declaración. Ok. Ok. Dice, aprobar, aprobación de declaración. Eso, es un poco diferente. Ok. Aprobar la declaración. Ok. Vamos a seguir con eso. El Dr. Christian está aquí para contestar preguntas y hacer la presentación. ¿Quieres. Chido. Quieres seguir. ¿Quieres seguir? ¿Quién se va? No. Para de voz. Lo que quieren seguir. Yo le estoy bien. Yo le estoy bien. Devefrá. Vamos a seguir. Mejor. Lo que quiero. No, yo. Boca. Lo que yo. Lo que quiero. Lo que yo. Lo que quiero. Los. Gracias. ¿La credencial es correcta para su trabajo? Sí, sí. En esta lista, tiene credencial para este puesto. A menos usted quiere un programa de internship y están trabajando en la universidad con apoyo para conseguir sus credenciales. Sí, tienes credenciales. Sí. Y están trabajando en nuestra credencial y quizá van a conseguir una segunda credencial. Hay algunos cuantos que no, que están trabajando así a conseguir. Tienen credencial completa, pero están trabajando en nuestra credencial en la posición. Para esto, aprecio, puede declarar un maestro bibliotecario, que alguien que está trabajando con un maestro bibliotecario, que está finalizando sus credenciales, está finalizando en tus pueblos. Están en dos pueblos. Sí, la bibliotecaria en dos pueblos. Especialista de recursos. ¿En qué escuela? En Monroe. Monroe. Y dos pueblos. Ok. Gracias. Gracias, doctor Cash. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Algún otro? Ok. Voy a aprobar para el año escolar 13-14, resolución 2013-12-14. ¿Alguna otra discusión? ¿Alguna otra discusión? Entonces, por favor digan ahí. Pasa contra cero. Ahora, petición para readmisión del estudiante que han sido sacados del distrito. Son las peticiones. En el caso número 21-12-23 propongo aprobar la re-entrada, re-ingreso. Segunda, ¿todos a favor digan ahí? Las dos mociones pasan 4-0. Y eso es la conjunción de nuestra agenda. Vamos a lo que llaman conference agenda items. Primero tenemos discusión de Interquest. Con mucho gusto. Me va a acompañar. Ok. Esta renovación de algún contrato que estuvo el año pasado con una revisión pequeña es idéntica con excepción del impacto físico al distrito. El contrato fue una oferta inicial. Este contrato incluye un aumento en el costo. Veo que tenemos una comparación como mil dólares para el año. El servicio que proporciona ser idéntico. 30 visitas completas a las secundarias. Que serían de mediodía para que pudieran ir de una escuela a otra. Un total de 60 visitas a los sitios escolares en las secundarias. Tienen copia del contrato y comparación de información de suspensiones por violaciones de sustancias controladas. Y ven en una gráfica ustedes. Una comparación de 10 años. Tenemos también un spreadsheet de las cifras de cada una de las escuelas. Una aclaración en la gráfica. Que el total de secundaria es high school o secundaria, no junior high. No tenemos contrato para que visiten a las escuelas intermedias. Pero están de acuerdo ahí. Si les pidieran ir a las escuelas intermedias. Señor Heron. Una pregunta. No, no tenemos las escuelas a propósito. Eso se omitió a propósito. No, no a propósito, no. Pensé que no querían que supieran las cantidades de cada escuela. O sea, yo pensé que estaba ahí. Yo pensé que estaba ahí. Yo pensé que estaba ahí. Cada una de esas líneas es una escuela. Sí. Me disculpo por esa confusión. Pensé que estaba ahí. Yo le dije al doctor Cash que sí estaba ahí. Quizá tenía buena razón. Pero quiero, quiero ver una copia que es fácil de producirlo. Silencio. Se lo doy. Ms. Parker. Obviamente, ha disminuido y quizá alguna otra, alguna razón por qué ha disminuido, pero probablemente por otra razón de que hemos visto por el efecto de los perros. Yo estaría a favor, o sea, de los perros que buscan drogas, seguir adelante con el contrato o otro año. Yo estaría a favor, a ver si hay consistencia, si vemos menos estudiantes o quizá. Pero una pregunta que debe ser parte de esta plática, de esta conversación. Dos cosas. Hablo de las escuelas intermedias y no sé, no sé si vemos, si valdría la pena con las cifras. Es una pregunta que tengo para los administradores de las escuelas intermedias. Y otra cosa que debemos hablar, yo sé que al hablar con los directores de las secundarias, yo, de la visita de los perros que olfatean drogas, una cosa específica, los estudiantes, se le aclaró bien a los estudiantes que podían llevar sus backpacks. Y todos los administradores de las secundarias sentían que, quería decir que no consiguieron el efecto completo de los perros. Y no les gustó que habíamos hecho eso. Yo sé por qué lo hicimos. Siento que lo hicimos por razones nuestras, pero no necesariamente para razones legales. Pero quisiera saber, tener información de, no sé, no sé, cómo están los casos en la corte, tocante a esto. Lo puedo decir rápidamente, eso te lo puedo decir. Así que, no más, hay una corte de la nación que ha permitido que no sea violación de la cuarta enmienda en Georgia, el quinto circuito, sino que el quinto circuito, que en nuestros, en otras palabras, debemos continuar a pesar de la frustración, los directores debemos seguir, permitir eso a los estudiantes. Sí, sí, se retiró el nuestro, basado en la fiscalía, ¿verdad? Con el doctor Paz. Obviamente, yo no estuve aquí cuando esto se aprobó. No, obviamente, yo no tenía mucho comentario, ¿verdad? En ese entonces, estoy pensando que, de las cifras, los que pescamos, no son la cantidad de los que están usando rogas, ¿verdad? Pero, he oído que cuando hay un perro, ¿verdad? Que textean o tratan de evitar que los pesquen, ¿verdad? Digamos así, cuando están los perros ahí. Cuando los perros están haciendo su trabajo, ¿verdad? Y, entonces, pienso, fuera de esto, que, ¿cuáles serían las cifras? Y tiene un poquito, está un poquito relacionado a, al comentario de la señorita Parker, tocante el efecto total. Hemos, al tratar de, con los asuntos en términos de disciplina de los estudiantes, hemos visto, aún afuera de las escuelas, fuera de los límites de las escuelas, definitivamente, estoy pensando cuánto de esto, este, desanima, o no refleja las cifras verdaderas que podrían estar tomando lugar. Estoy pensando cuánto estamos, verdaderamente, estamos viendo la causa raíz de esto, o si este simplemente, es una medida, es poca medida cuando estamos viendo el asunto por completo, que es el uso de las drogas en general. Estoy pensando ahorita, si ha habido cualquier cosa, aparte de estas cifras, que se ha hecho para ver qué, o cómo se ven las cifras. Yo sé que, hacemos la encuesta de California Healthy Kids, y tiene sus límites, esa encuesta. Así que, hay alguna otra cosa que se hace, aparte de esto. Aparte de desanimarlos, si ven el resultado final, los estudiantes que así pescan, en posesión de drogas, se da oportunidad de poder proveer servicios disponibles, y hacer conexiones con la familia de los estudiantes fuera de la escuela. En términos de cifras, sería difícil decir cómo se verían las cifras si no hubieran estado los perros. No sé si entiendo la pregunta que está haciendo usted, no más podemos comparar antes ni después de la presencia de los perros. Creo que ese es el asunto, si no hay nada. Estas cifras están a ese lado, de muchas maneras las cifras. Mi pensamiento es que ver los asuntos raíz, la causa raíz. Estamos midiendo un poquito y ve la cantidad de incidentes, no el total de incidentes, o viendo el efecto completo. No estamos viendo su totalidad. Yo todavía pienso cómo serían las cifras. Y creo que la respuesta es que nunca sabremos. Así que no puedo ponerlo en contexto y decir es por esto. No puedo decir que es razón de otros factores. Pero ese es el problema del asunto que tengo. No va a haber estas cifras en general, porque yo no sé. Yo diría que cuando se presentó la mesa directiva hace un año, se presentó no como medida para detener, completamente detener el uso de drogas. Es una medida de prevenir el uso de drogas y posición de drogas. Y estar bajo la influencia de las drogas en la escuela. Y que tenemos clases de salud, especialistas en las escuelas, con actividades para estar libres de drogas y otras cosas que nuestra escuela están empleando para proveer información a los estudiantes. Ojalá que hagan buenas decisiones en relación a las drogas. Yo no quería que la mesa directiva o cualquiera de las personas en la comunidad, que nosotros pensábamos que, a nivel de nuestro personal, que la detección de los perros era una fuente mayor de eliminar el uso de las drogas. Esto es claramente para nosotros. Era una herramienta en nuestro arsenal para tratar de evitar que traigan las drogas a las escuelas. Hay una creencia entre los administradores de la secundaria que es más eficaz en desanimar el uso de las drogas en los estudiantes que no usan drogas regularmente. Creo que tenemos otro trabajo que hacer que necesitamos hacer con los estudiantes que están haciendo decisiones malas. Creo que mi comentario sería que yo sé de los otros esfuerzos y otro trabajo que estamos haciendo para hacer prevención. Pero quiero asegurarme de que estemos claros de eso en términos de comunicación con la comunicación que tenemos con la comunidad, tocando esos esfuerzos y cuánto estamos involucrados. Porque creo que hay veces en que la gente no escucha ese mensaje y ven esto como lo más simbólico de nuestro esfuerzo. No creo que sea el caso. Y no más una cosa veo en términos de la cifra, aunque vean los números, no más así. Dicen, ¿cómo? Un ochenta y uno, dos treinta y nueve. ¡Wow! Nos va bien. Pero que necesitamos ver los esfuerzos de prevención en su totalidad. No vamos a ver esto como la cosa simbólica de cómo estamos haciendo que los perros están haciendo. Los perros quizá están haciendo su trabajo. Quizá no están haciendo su trabajo los perros. Eso es lo que trato de decir. Gracias, señor Gerard. Básicamente iba a decir, reiterar lo que dijo el doctor Cash. La intención de este programa del primer día, no llegar a la raíz, a la causa raíz, es simplemente que no lleven drogas a las escuelas. Hay otra necesidad de otros programas, pero lo mejor que pueda pasar, y hemos dicho eso antes. Si los perros no encuentran nada, es bueno si no encuentran. O sea, no queremos que los perros... No era intención de pescar a la gente, no era intención de pescar gente. Era para que no llevaran drogas a la escuela, para que los niños en las escuelas... Los niños en las escuelas pueden estar en un ambiente libre de drogas, y por lo menos en esa escuela, en ese momento, en esa clase. Y esto es lo mejor que no tenemos en esta gráfica, no tenemos cuantos pescaron. Ojalá que sea una cifra baja de los que los perros pescaron. Así es. ¿Tienen las cifras? Sí. Mandé... Cada que los perros visitan las escuelas, yo mando esa información. Y lo podemos recopilar para cada escuela. Sí. En términos de cantidades o cifras. Ok. Que le llaman hits, ¿verdad? De los perros. Es bajo. Para los que tienen posición de drogas. Quizá... Quizá... Que decía, hay un olor o encuentran un arbusto. Los perros. Tenemos que ir al sitio. Números específicos fueron parte de esta cifra, pero creo que los perros son. Ok. En comparación a cuando el personal encontraba. Yo estaba diciendo que tenemos que ver esto todo en todo su contexto. No nomás esto. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero lo veo y me tengo temor de decir, oh, sí, eso tiene que ver con los perros. Y quizá sí, quizá no. Pero no, no estamos mandando ese mensaje tampoco. Claramente es una herramienta en nuestro arsenal. Ms. Parker, una pregunta que tengo para el señor. Si los directores de las secundarias no está por secundaria para declarar al público. Si ver uno, el año escolar de 2012 o 2013, ver que las tres secundarias son equivalentes para este año escolar. No hay diferencia en las cifras entre las escuelas en términos de subvenciones y expulsiones por violaciones de drogas. Pero, por ejemplo, Santa Barbara High School en un año se recortó por mitad. No sé, no sé si es el sincero Vecchio, si le da eso al programa o tiene algunas otras razones porque él piensa que hubo una disminución tan drástica. No sé, doctora Andrade le va a preguntar, eso a los cuatro directores de las secundarias esta semana. Qué bueno que preguntó, se pregunta porque conduce a contestar a mi pregunta. ¿Qué otra cosa y cómo podemos esta información para entenderlo en contexto y dónde es que esto queda dentro del marco grande? Especialmente si miren tendencias en las diferentes escuelas y hablar con administradores de cada escuela sería bueno. Gracias. Y voy a agregar que aprecio que esto nos regresó. Hicimos un compromiso hace un año, queremos ver la información, queremos ver la información, las cifras, qué bueno que regresó con nosotros. Absolutamente estoy de acuerdo que todos queremos escuelas seguras y libres de drogas y también salones libres de drogas. Y no estoy convencida de que es una de las herramientas que debemos de implementar. Creo que 13 mil dólares por 60 visitas no me convence a mí que es lo correcto. Yo veo que bajan las cifras y está bajando independientemente de esta herramienta. Y pienso que cuando votamos hace un año, yo estaba en oposición de Zoom, pero respeto el proceso y el hecho de que todos queremos lo mismo. Todos nos juntamos y decidimos qué es el mejor uso de los fondos. No me convence para mí que eso es una herramienta. Creo que si alguien me preguntara qué otras herramientas que tengo más fe, lo que me anticipo, es interesante porque votamos para esto y hay un costo y estamos midiendo el impacto. Creo que a veces otras herramientas que usamos tienen un impacto diferente, pero puedes conducir a resultados similares. Pero creo que esto será uno de ellos. Así, qué bueno que se nos regrese. No estoy convencida yo de que esta es una de las muchas herramientas que yo creo que es de manera vigorosa de tener nuestros salones y nuestros colegios libres de drogas. Pero, doctora Paz, otra cosa, otro punto. Me acuerdo, yo me acuerdo que los miembros anteriores tenían preocupaciones de esto, de resultados positivos que eran falsos. Ha habido impacto, ha habido impacto, sería buena información tenerlo. Ok. No puedo comentar, no más, brevemente. No sé de falso o positivo, cuando hay una alerta del perro y no encontraron sustancias, no encontraron drogas. El estudiante, sin embargo, lo entrevistan. En las situaciones que yo me acuerde, los estudiantes reportaron que estuvieron alrededor de las drogas. Entonces, sí, el perro olió algo, pero no necesariamente que el estudiante tenía posición de drogas. Pero creo que la pregunta que yo habría interpretado, al enseñar al estudiante y sacarlo de la clase y ir a la oficina del director, ha creado inquietud en el campus, en la escuela. Eso fue lo que preguntamos hace un año. ¿Estamos coleccionando esa información? No, no, no documentación como la que tienen. Nada más en conversación, en pláticas con el estudiante, con la administración. Nada más, una cosa final. En términos del costo. Porque cuando tenemos estudiantes que están en la escuela, en lugar de estar sorprendidos tres o cinco días, estamos, hay pérdida en ADA. Y nosotros, claro, no podemos decir que exactamente por esto o por este otro. Pero creo que es importante acordarnos de que cuando los estudiantes están en la escuela, consigan el tiempo de instrucción y no perdemos el EDM. Entonces, necesitamos saber de esto. Si un programa hace la diferencia y los estudiantes están en la escuela, entonces, coste al gasto. Ok. Gracias, señor Sumter. Muchas gracias. Supongo que se nos va a regresar para acción, para acción en la próxima junta. No en el calendario conciendiente, probablemente. Ok. Seguimos con una discusión de Professional Learning o Aprendizaje Profesional. Gracias, señorita Presidente. Creo que sería buena idea para dejarles saber de lo que estamos haciendo desde el último día de la escuela en preparación. Nos estamos preparando este año y el año venidero. El 9 de junio y el 10, tuvimos 85% de los maestros que asistieron a Professional Learning. Y, como vimos, la instrucción del Curriculum Común es para conseguir que colaboren. El 12 de junio y el 13, tuvimos el entrenamiento en caso de una emergencia en la Columbia Junior High. Tuve entrenamiento de Stories of Approach en la Columbia Junior High. El entrenamiento de Stories of Approach en el 19 de junio al 21, tuvimos también entrenamiento CERT para las escuelas secundarias. El 9 de agosto tuvimos entrenamiento de inclusión de primaria y secundaria. Hemos tenido entrenamiento en Santa Barbara Junior High School. Aparte de eso, hemos tenido esta semana entrenamiento IEP y resolución de conflicto. Casi todos los directores y administradores, casi todos estuvieron ahí. También esta semana tuvimos nuestro entrenamiento con Santa Barbara High School y La Colina. Mañana y el jueves, Leadership Charge. Todos los del equipo de liderazgo, vamos a ver cómo vamos a llegar adelante a implementar lo que se llama Common Core. Tenemos una orientación para los maestros nuevos el 19 de agosto, que es el lunes, para todos los maestros nuevos. Y el 20 de agosto, todo personal certificado, van en una conferencia en San Marco High School. Algunos me han dicho que van a asistir. Ojalá que todos puedan ir. Parece que es un gran curso. Y luego, el 21 de agosto y el 22 de agosto, vamos a tener aprendizaje profesional específico. Y el 26 de agosto, todos los niños se presentan. Creo que vamos a tener un poco más estudiantes que el año pasado. A través del año, voy a estar reportando y el señor Handel y el señor Roddy del entrenamiento, del entrenamiento de los maestros, especialmente el personal certificado. Van a estar implementando lo que llaman Common Core o Curriculum, también para crear ambientes de aprendizaje de tecnología. No nomás con los maestros de PLCs, pero también con los leosons y los maestros de asignación especial. Tenemos cinco maestros que están trabajando con los maestros de kinder a 12. Y los coaches de tecnología que van a seguir trabajando con nuestros maestros en el distrito. Este año pasado, hicieron un trabajo increíble. Nos entusiasma del trabajo que van a seguir. Hace mucho de nuestros maestros, el Common Core está creando muchas oportunidades para nosotros aprender, para continuar a mejorar y convertirnos en una organización que sigue mejorando. Y esperamos que le estamos dando a nuestros administradores y maestros la oportunidad de participar en eso. Y como han escuchado, vamos a seguir haciendo eso. Vamos a reportar al pasar el año. ¿Preguntas de comentarios? ¿La nueva estructura ha sido bien recibida por todo el personal? ¿El Common Core? No, no se ha hecho, no se ha implementado. Pero saben, obviamente saben, obviamente saben. Lo que es importante, de mi perspectiva, los PLCs, es una oportunidad para los maestros, para, para, depende de ellos, ¿verdad? Para, para implementar esto, el Common Core, se nos, la promesa de nuestros maestros. Nadie sabemos cómo hacer, pero promesamos de seguir en comunicación, tocando los problemas. Y además, hemos prometido que, vamos a ser tan, vamos a ser tan consistentes y tan fieles al proceso. Porque queremos asegurarnos de que, los que los maestros están haciendo en una escuela, el mismo proceso que en otra escuela. De cómo los maestros interactúan, los productos que producen. Mucho de esos, depende del PLC, depende del nivel. Bueno, ciertamente les vamos a estar reportando a ustedes, y vamos a juntarnos con nuestros maestros, para asegurarnos de que todavía sigamos haciendo lo mismo, haciendo lo que es correcto y juntos. Ok, ok. Si no hay más comentarios. Ok, vamos a reglamento 6146, la primera lectura. Punto 1. Créditos alternativos hacia la graduación. El doctor Dradi, vamos a presentarlo juntos ante ustedes, la primera lectura. Queremos formalizar el proceso que ya existe, y también proveer un poquito más de reglamento y estructura. En este proceso, algunos de los cambios que van a haber. Vamos a claramente requerir que la escuela sea acreditada a WASC. Que se requiera que los estudiantes estén en la escuela cierto tiempo para recibir crédito. Y muy importante, queremos identificar separadamente que se complete el curso. Así que el doctor Dradi y yo estamos aquí para contestar preguntas que tengan ustedes durante esto. Ojalá que tengamos respuestas. Gracias, doctor Cash. Preguntas y comentarios. ¿Hemos tenido muchos estudiantes que están haciendo esto ya? ¿Ha habido problemas? Sí. A las dos. Sí. Sí, sí. ¿Los problemas qué? ¿Qué son qué? Lo más significante es que no hemos tenido una aplicación uniforme consistente de los que las escuelas por fuera serán apropiadas para aceptar crédito. No tenemos algo que la escuela tenga que ser acreditada por WASC porque es nuestra propia agencia que nos acredita. No tenemos nada formal, información formal. Si el estudiante quiere estar en las dos escuelas, ¿qué es lo mínimo que necesita estar aquí para seguir como estudiante en nuestro distrito? ¿Cuál sería lo mínimo que tiene que estar tomando? Bueno, voy a agregar que, que Sidelson y yo estamos en el comité, ¿verdad? Tocantar los requisitos para recibir de la secundaria. Es un tópico muy debatido en el último año y medio, creo. Si entiendo correctamente esta recomendación, tome en cuenta mucha de la discusión que toma el lugar entre los maestros, administradores, padres y representantes de comunidad tocantea, los requisitos de la graduación de secundaria. Nuestra meta sería que si no hay preguntas, quisiéramos seguir a la próxima junta en la agenda de consentimiento. Si no tiene alguna pregunta aclarante. Sí. Períodos de semestre, ¿equibran a qué? Diez, diez clases por semestre, ¿qué es qué? Cinco clases, cinco clases por semestre. Sí, viven bajo el trabajo supervisado de experiencia de educación. Habla de unidades y a veces tengo que pensar de unidades en comparación de cursos. Créditos, ¿saben? Mencionó algo que nosotros vamos a tener que encargarnos de eso porque hemos usado unidades, hemos usado cursos, créditos. A veces intercambiarlos y no vamos a tener inconsistencia en la aplicación de eso, de que es una unidad, que es un crédito, que es un curso. Porque significan diferentes cosas en diferentes sistemas. Vamos a repasar eso, definitivamente. Nuestro propósito para esto. Por eso, por eso, sí. Sí, puedo mover eso. Gracias. Vamos a mover el consentimiento. Vamos a discutir que sale un programa de alta vista de Alternative Junior High School. Ahorita quiero invitar a Fan White Lake, director de la Cuesta, que ha puesto mucha energía y preparación en desarrollo de este programa. Y tiene detalles íntimos que quiere compartir. Que quiere compartir. Jugando con mi tecnología un poquito. Ok. ¿Qué tal? ¿Por qué? Quería. Venía esta pregunta primero porque es la pregunta más común que me han preguntado en el último mes y medio desde que empezamos con este nombre. Quetzal. Quetzal. El quetzal. El quetzal. O resplandeciente. El quetzal o resplandeciente. El quetzal o resplandeciente. Es un papel muy importante en la cultura centroamericana. El quetzal o resplandeciente. El águila. El quetzal. El quetzal. simboliza renacimiento. A alta vista tiene el águila, simboliza todas las cosas que el águila representa. Así que vimos al Quetzal y dijimos, este es un pájaro hermoso. En mitología no puede ser captivo o se muere. Me gusta la idea de la libertad. Mantener esta idea con el tema de pájaros. Queremos que los estudiantes conecten con su mascota porque no tenemos equipos de atletismo. Queremos que los estudiantes se conecten con la mascota. De una manera diferente yo senté que el Quetzal es hermoso. Un símbolo hermoso para que los estudiantes que vamos a estar viendo a través de este programa. También es un reto para que la gente pronuncie el nombre, pero es un buen tema de conversación. La pronunciación. Vamos a hablar de los estudiantes. Criteria para colocar. ¿Quiénes van a ser los estudiantes que vamos a servir en este programa? Van a ser estudiantes que principalmente están en tres categorías de expulsión que han sido expulsados, que han pasado por ese proceso de expulsión y han sido Ustedes han recomendado por expulsión. Tienen también estudiantes que por el proceso de SARB, también. Hemos hablado de los estudiantes que han pasado por ese proceso cinco pasos, pero todavía tienen asuntos por enfrentar a la escuela. Y finalmente estamos viendo de para los estudiantes que están en transición del BoysCamp, los espíritus BoysCamp para darles apoyos y servicios para que puedan tener éxito en esa transición. Sí, un momentito quiero hablar de este tercer grupo. Este es algo que yo he tenido esta visión de hace años, quizá cuatro o cinco años, y he hablado con bastante gente. Hemos colaborado con la comunidad, que hay una necesidad de esto. Muchas veces cuando yo estaba, yo estaba en Santa Barbara High School como asistente directora, miraba a los estudiantes que se presentaban una mañana. Habían salido del campamento de Los Prietos, pues le dijeron, vayan a la escuela inmediatamente, le decían. El oficial de probation hoy estaría en violación de probation, ¿verdad? Y, casi sin excepción, yo diría, dentro de cuatro o seis semanas, a veces menos tiempo, tenían violación de probation y no iban a la escuela y no tenían éxito. Siempre ha sentido que necesitamos tener algún lugar donde podemos transicionar a los estudiantes, donde vayan a tener éxito y al final de cuentas hacer una transición, transicionar a la recuesta altavista o regresar a su escuela tradicional. Esa es la idea del tercer grupo de transición. Ok, vamos a la próxima diapositiva. Instrucción y currículum también es clave. Queríamos hacer algo nuevo, algo que no estamos haciendo en otra parte del distrito. Queremos algo donde estos estudiantes puedan tener éxito. Pero también vimos que tenemos estudiantes de 712 que vamos a estar siguiendo. ¿Cómo sirven a los estudiantes que están en el 8º y a un estudiante que está en el 12º en high school y tiene muchas deficiencias, tiene pocos créditos y quizá tenga blended learning, o sea, aprendizaje mezclado, nos da el programa individual para los estudiantes. Entonces, nos permite también que participen ellos en aprendizaje de una manera, lo llaman blended learning, cursos por computadora o en línea, cara a cara con el maestro o maestra. Y también debe ser project based, o sea, proyectos, aprendizaje a través de proyectos. Entonces, cuando digo proyectos o a base de proyectos, vemos que no nomás, no nomás proyectos de la manera que lo hacemos tradicionalmente, pero a largo plazo de trimestre que cubren todas las áreas claves. Por ejemplo, los estudiantes, primer trimestre, escogen un asunto de la comunidad que les interesa. Trabajan juntos con otros estudiantes para investigar todo tocante a esa preocupación que tengan. Estudian su historia, la física y otras ciencias, la biología, la matemática y también van a escribir. Así que estamos viendo para permitir a los estudiantes que cubran todas, todas áreas en aprendizaje por proyecto. Y al final de cuentas, van a escribir una carta a los oficiales, quizá ustedes, para presentar su preocupación. Escriben una carta. ¿Dónde? ¿Dónde están los programas que están? Tenemos cuatro sitios, cuatro lugares. El primero está en Goleta, en el CSC, Community Action Commission Office, estamos ahí en la oficina. Ahí estamos. Lo bueno de esto, nos están dando la bienvenida. Antes, si van a tener a los estudiantes allí, que entran allí, las oficinas los rodean, aquí está el salón. Van a ser parte de eso. Con parades y otros programas que apoyan a nuestros jóvenes están ahí. Entonces, van a ser parte de la comunidad CSC. Aquí tenemos el sitio de Educación Especial en la Colina. También está alta vista. Vamos a tener un maestro de Educación Especial, un asistente, una ayudante. Y no más de 15 estudiantes recibiendo Educación Especial. En el lado oeste, vamos a estar en la Casa de la Raza. En el lado oeste, vamos a estar en Westside Neighborhood Center. Con acuerdo de la Ciudad de Santa Barbara. Estos últimos dos, no nomás tenemos un salón de clases en esta localidad. Pero también, ya tenemos muchas actividades, una riqueza de actividades en las que pueden participar los estudiantes como parte de estas organizaciones. ¿Cómo estamos apoyando a los estudiantes? ¿Cómo lo estamos haciendo? 1.0 FTE, directora asistente. Tenemos tres maestros de tiempo completo. Un maestro de Educación Especial, un psicólogo en la escuela. Un consejero de Fighting Back, YSS, punto 5, de otra persona que ha apoyado en el programa. Oficinistas. Estos puestos se comparten con la Cuesta y alta vista. Los que no están acentuados son nomás en Quetzal. Y quiero decir que, después de crear esta presentación, nosotros pudimos determinar que no necesitamos para lo que se llama punto 5 custodio. Por parte de las colaboraciones comunitarias, pudimos figurar, proveer esos servicios, ¿verdad?, de limpieza, ¿verdad? Digo, a que no le cueste al distrito. Y entonces, se puede hacer ese dinero de otra manera. Esto es lo que trata de apoyo a los estudiantes. Entonces, sí, también quiero enfatizar o hacer énfasis de que hablé de la colaboración. Que vemos que surge, que está saliendo del programa Quetzal dentro de nuestra comunidad. Es lo más entusiasmante de lo que estamos haciendo esto. Ya tenemos listo lo que llaman media arts jardín. En el Westside Community Center, tienen jardines, creación de los jardines. Proyectos de murales en Casa de la Raza y Westside. Hay proyectos socios de educación, artes culinarios, de cocina. Y también, el programa es Sweet Start. Sabemos que se encargan de las abejas en la cuesta. Es el principio. Career technical va a ser muy importante lo que estamos haciendo. Antes de aceptar preguntas de ustedes, quiero enfatizar. Me ha preguntado por qué es parte de Alta Vista y no la cuesta. Hay dos razones. Primero, Alta Vista tiene, tenemos un comportamiento de Junior High en Alta Vista. Un estudiante nos permite servir a los estudiantes en grados 7 y 8. Otra parte de esto es que, al final, vemos que va a ser un tipo de estudiante pendiente. Independiente, estamos viendo a cada estudiante y le damos a cada estudiante el programa exacto que necesita cada estudiante. Y, finalmente, la cuesta, si es una Continuation High School, los estudiantes por ley tienen que tener 16 para ir allí. Principalmente, no más tenemos del 11 y 12. En Alta Vista podemos incluir más estudiantes, más chicos. Preguntas. Gracias. Pregunta de comentarios, señorita Parca. Quetzal es una subdivisión o es un programa de Alta Vista. ¿Debo pensar de esa manera? Sí, exactamente. Es un programa. Sí, gracias, ayuda. Dos preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezas? 26 de agosto, 26 de agosto, sí. ¿Cuántos estudiantes anticipo a tener? Ví hoy día. Estoy contando. 17. Ahorita. Pero tenemos citas con otros 7 o 8 estudiantes en la semana que viene. Nuestra meta es que esas escuelas tengan 12 a 15 estudiantes cada una para cumplir con ADA, que necesitamos para no, para no, cada, 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 cada lugar, cada lugar tendría 12 a 15 estudiantes. Sí. Antes sí puedo ver esto, este proyecto. Para ver. Si tiene sentido no tener perros. Los perros que buscan las drogas o no. Yo sé que está en la conference agenda, pero yo sé que ya ha empezado, ¿verdad? Necesitamos tomar acción mucho antes de dos semanas. No sé si hay, hay necesidad de que tomen acción, no sé, no veo. Así que es, es nomás otro programa de la escuela. No estamos creando otra escuela. Ok. Ok. Quiero agradecerle. Creo que en marzo fue donde descubrimos que la situación iba a cambiar para los estudiantes que habían sido expulsados en el distrito. Creo que perfecto lo que pasa cuando los educadores tienen, pensamos diferente y creamos programas como este, lo que está oyendo en la comunidad es positivo. Lo que ya un miembro de la facultad ya dijo, dijo, oh, puedo, puedo ser invitado. Yo, yo puedo ir a hablar. Creo que hay buena energía tocando esto de cómo podemos servir nuestros estudiantes. Y estamos pensando en las que hemos tenido éxito, no hemos tenido éxito. Yo sé que usted ha tomado cargo y liderazgo. Así que una gracias especial a usted por tomar el liderazgo. Yo no me puedo imaginar cómo, cómo es ser el primer año de director y recibir la noticia que, que ahora va a tener cuatro subprogramas. Ok. Es un trabajo muy difícil que está haciendo, pero es simbólico de lo que hacen los educadores para servir a otros estudiantes mejor. Me entusiasma personalmente de lo que, de lo que va a pasar. Espero las sugerencias o cartas o pensas de póliza o programas que creo que les da ese poder a los estudiantes que han estado fuera de, a veces por decisiones malas, pero que. Pero, ¿qué es la condición? A veces hacemos decisiones malas, pero creo que todos creemos en un segundo programa que hace usted. Gracias a los que ha sido un equipo, un esfuerzo de equipo. Hay mucha gente que ha participado. Así que gracias, doctor Paz. Quiero darles las gracias por el trabajo y especialmente por, porque asociado con gente de la comunidad para hacer esto. Creo que es magnífico, maravilloso, es fantástico. Es el tipo de trabajo que deberíamos estar haciendo todo el tiempo, pensando fuera del marco, ¿verdad? Digo, para todos los que están participando, gracias. Quiero precisamente reconocer a Fran públicamente por su trabajo. Usted dijo, en su primer año como directora, y le dicen hoy, hoy, no nomás para lo que se apuntó, pero mucho más de cuando hablé, sus ojos se abrieron, ¿verdad? Con gusto. Tuve la oportunidad de ser creativa y pensar fuera del marco. Y tiene pasión por los estudiantes, particularmente por los estudiantes que tienen pasión. Su preocupación es por los estudiantes quienes, quienes han sido aislados por nuestro sistema. Me entusiasma. Fran va a reportarles durante el año para dejarles saber cómo van las cosas. Yo sé que va a haber problemas, pero yo sé que puedo contar y voy a saber que tiene una actitud muy positiva y está dispuesto a hacer lo que se necesite. Entonces, Fran, muchas gracias por lo que ha hecho para nuestra comunidad. Aprecio. Yo sé que se nos termina la agenda ahorita, pero quiero decir que aprecio lo que todos tengan que decir. Y creo que lo estamos haciendo todos juntos como equipo y mi email y mi teléfono está explotando de la gente de la comunidad que quiere, que quieren participar en esto. Así que creo que tenemos buena oportunidad de hacer algo que no hemos hecho. Es grandioso que los estudiantes están experimentando con este aprendizaje por primera vez estudiantes que creen que no han tenido éxito. Entonces, anticipo reportarles a ustedes después. Gracias. Eso concluye nuestra agenda para el día. Ya hablamos de eventos de unidades, mucho desarrollo profesional en las próximas. Nos van a ver en diferentes lugares consiguiendo información para nosotros, pero también cosas en la agenda. Si no hay ganas, entonces voy a terminar la junta. Voy a dar patrimido a la junta. Gracias.